Avances, visión futura Justamente me pillaron utilizando uno de los primeros teléfonos con 5G del mercado Y con esto comenzamos este nuevo capítulo de Avances con lo último en Tendencias, Ciencia y Tecnología Un capítulo que no hacemos desde Chile, sino que el corazón de la Feria de Electrónica y Consumo más grande del mundo Bienvenidos a Las Vegas Esta es una historia poco conocida En Chile hay un tesoro, custodiado día y noche Se trata de una máquina, una tan poderosa que muchos podrían pensar lo peor He evolucionado Pero esto no solo es propio de la ciencia ficción, no En la realidad también tenemos estas tecnologías Y no hablamos de Estados Unidos, de China o de Alemania No, en Chile también tenemos un supercomputador ¿Dónde está? Acá, en el corazón de Santiago Bajo toneladas de cemento en el nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile Está funcionando el computador más potente del país Señores, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Un placer ¿Cómo están? Queríamos saber, nos dijeron que en estas instalaciones había un supercomputador O eso nos dijeron ¿Será alguno de estos dos o no? No, equivale a miles de estos supercomputadores De miles de estos computadores ¿Y está por acá? ¿Está en este piso? Sí, está bastante escondido, pero en este piso ¿Vamos a conocerlo? Sí ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Mientras vamos bajando, ¿cómo se llama este computador? Huacolda Lestraro, que es el nombre del supercomputador Huacolda Lestraro ¿Le suena? Son los nombres en Mapudungún de Lautaro y Huacolda Mítica pareja de guerreros mapuches El supercomputador chileno es un homenaje a su memoria ¿Esto lleva más o menos harto tiempo en Chile funcionando o es tecnología que llegó ahora? No, el supercomputador lleva funcionando desde el 2013 Empezó a operar y ahora mismo tuvimos una ampliación hace un poquito tiempo Que es la ampliación de Huacolda Que quintiplica la capacidad que tenía antes Lestraro ¿Esto está bajo el suelo? ¿Es subterráneo? Correcto, así es Vamos al menos dos ¿Tiene algún tipo de resguardo especial también esta tecnología? Me imagino que es sensible A ver, ¿resguardos? Podemos hablar de distintos tipos de recuerdos Si por ejemplo hablamos de resguardo eléctrico Porque necesitamos asegurar la operación Efectivamente hay un generador eléctrico que asegura que esté operando siempre Si se va la electricidad va a seguir operando el computador Aquí llegamos como a las catacumbas de la Universidad de Chile Aquí es donde está guardado todo, ¿no? El tesoro Pero nada que ver con este tipo de tesoro Nos referimos a una máquina Tuvimos acceso a todos los circuitos que componen este super equipo En total, esta tecnología tiene una capacidad de cálculo equivalente a 25.000 notebooks Cuando hablamos de un supercomputador yo imagino algo como esto Un hall de Odisea al espacio ¿Oacol de Alestraru tiene que ver con algo de eso? No, para nada Nosotros estamos ahora mismo en... Tenemos un supercomputador que utiliza cientos de científicos para avanzar en la ciencia Que se produce aquí en Chile ¿Cómo qué? En distintas áreas, la verdad Son muy diversas las áreas que tenemos de investigación Por ejemplo, tenemos modelamiento Tenemos bioinformática Tenemos química cuántica Cambio climático Y astronomía Son algunas de las áreas que utilizamos, por ejemplo Mmm, interesante Vamos a conocer algunos de estos investigadores Jorge lleva años estudiando el sistema de transporte más utilizado por los capitalinos El metro transporta millones de personas todos los días Pero hay un problema que aún no tiene solución Las altas temperaturas en verano El problema de la temperatura no es un problema de temperatura Es un problema de energía Es decir, la energía que se pierde se transforma en calor Y eso es lo que genera el problema Por ejemplo, cada pasajero está emitiendo 100 a 110 watts O sea... Cada pasajero del metro genera entre 100 Es una ampolleta de 100 Es una ampolleta Y ahora, un carro lleno de ampolletas Y se puede imaginar la temperatura como empieza a subir Utilizando matemáticas de alto nivel Jorge intenta calcular cuánta energía usa Y genera el tren subterráneo en su operación Además de proyectar cuál sería la marcha óptima Jorge, para quienes no entendemos mucho De matemáticas aplicada o de alto nivel ¿En qué se usa un supercomputador en este tipo de intervención? Hay que calcular durante todo el día De modo que lo que nosotros hacemos son simulaciones Que pueden permitir producir un día completo de operaciones De toda la línea, de toda la red de tren Ahora, si miras lo que es una red Y cuántos trenes están circulando en todo momento Son cálculos muy intensos para hacerlos rápidamente Por eso hay que usar el supercomputador Horas de cómputos De trabajo silencioso Pero tan potente Que un computador normal Se demoraría años En terminar la tarea Al final, Leftraru logró calcular La cantidad de energía que se mueve en el metro Y una de las conclusiones es que Llegaríamos con energía solar A cubrir con la capacidad que tenemos en Santiago Aproximadamente el 20, 30, hasta 85% Del total de energía que el metro utiliza Lo cual es bastante importante Desde el punto de vista económico Y también desde el punto de vista ambiental Exactamente Bueno, esta es parte de las investigaciones Y conclusiones a las que se puede llegar Utilizando Huacolda Leftraru Este supercomputador Que es usado simultáneamente Por más de 300 investigadores Que analizan temas terrenales como este Pero también otros que están ocurriendo A miles de millones de kilómetros En el espacio Este joven ingeniero Pasa con la cabeza en las estrellas Él está desarrollando Lo que se conoce Como la astronomía del futuro Francisco Hola ¿Cómo estás? ¿Qué me gusta? ¿Cómo estás? ¿En qué está? ¿En qué lo pillo? Estamos justo revisando Los candidatos de Supernova En la última noche De anoche ¿Estas fotos son de anoche? ¿Esto es nuevo? O sea, estas fotos Sí Son, sí Hace algunas horas Las recibimos de un telescopio Que está en California Utilizando la capacidad de cómputo Del supercomputador Francisco Y su equipo Diseñaron un sistema inteligente Que arroja alertas Una máquina En la detección de objetos Entre millones Y millones de datos ¿Qué elementos son los que ustedes Van a estar tratando de identificar? Bueno, en particular a mí Lo que más me interesa Son las explosiones de Supernova Estrellas que llegan al final de su vida Y explotan Una nube en expansión gigante También hay agujeros negros supermasivos Donde hay partículas que caen en el agujero negro Y cuando caen son muy brillantes También queremos estudiar estrellas pulsantes Estrellas variables en general Estrellas que la evolución hace que De ellas mismas Hace que cambien sus propiedades Y que se pueden usar para medir distancias En nuestra galaxia Para mapear la estructura de la Vía Láctea Por ejemplo Y por último también asteroides Objetos que están en nuestro sistema solar Y que podrían eventualmente impactar en la Tierra también Tecnología e inteligencia desarrollada en Chile Que compite contra las universidades Más prestigiosas del mundo Para analizar las observaciones De los mejores telescopios del planeta Pero queríamos saber más Así que seguimos recorriendo el campo Hoy estamos perdidos Nos escapamos un poco de la superficie De nuestros guardias Y estamos explorando ahora por las nuestras El centro de modelamiento matemático Aquí trabajan más de 150 investigadores Así que vamos a ver En diferentes oficinas En qué están Vamos a ver qué encontramos Aquí tenemos una oficina Hay alguien investigando ahí Ahí también están todos muy concentrados Pero ¿sabéis qué más? Es momento ya de ingresar Así que veamos Vamos a ver qué están haciendo acá ¿Cómo están? Hola Perdón que lo interrumpa Estamos explorando un poco La oficina del centro de modelamiento matemático Y queríamos saber Así casi que a la chunte ¿En qué estaban ustedes? Porque los vemos que están investigando Están discutiendo algo Nosotros estamos desarrollando Un método de detección De cantos de ballenas Canto de ballenas Así es ¿Pero qué tienen que ver las ballenas Con un centro que es de matemática? Ah bueno Nosotros usamos modelos De aprendizaje de máquinas Los cuales están fuertemente Basados en matemática Y también computación de alto rendimiento Para desarrollar E implementar estos métodos ¿Vamos a irlo a tu oficina? Vamos ¿Cómo se comunican las ballenas? Hasta el momento Los científicos han logrado entender Algunos de los sonidos Que producen los cetáceos Todo esto gracias A cientos de horas de escucha De parte de expertos bioacústicos Pero el supercomputador Lo hace más eficiente Un trabajo conjunto Con la Fundación Meri La misión de este algoritmo Que nosotros desarrollamos Es automáticamente analizar Muy rápido el audio Y detectar Cuando puede haber Una sección de audio Que corresponde a un canto Para después validarla Con el experto En vez de que el experto Mire horas y horas Que pueden no contener Información valiosa Una tarea crucial Porque es muy poco Lo que se sabe Sobre las ballenas Un animal presente En todos los mares del mundo Pero que por culpa De la caza indiscriminada Está en severo peligro De extinción Por eso Es importante saber Cómo se comunican Su migración Y pautas De alimentación Casi todas las especies Pasan por las costas chilenas Un dato clave Para hacer estudios De alto impacto Si un humano lo revisa Tiene que procesar el audio A una velocidad Que es similar A la velocidad del audio Una hora de grabación Una hora o más De análisis En cambio Si lo haces con un computador Tú puedes recorrer Esta cantidad Que varía en el tiempo Mucho más rápido Entonces Por eso El implementar Estas ideas Y este concepto En una máquina Nos permite tener Unas velocidades De detección Que pueden ser Diez o cien veces Más rápido Lo mejor de todo Es que una vez Fabricado el algoritmo Se podría utilizar En computadores A bordo de embarcaciones Para saber Dónde están Las ballenas Y así Protegerlas Por ejemplo ¿Qué va a pasar Con la temperatura? Con el tiempo ¿No? A veces sube A veces baja El cambio climático Es todo un desafío Por eso Que los científicos Necesitan evidencia Saber ¿Qué va a pasar De aquí a 20 30 40 años Para poder hacer Las políticas Necesarias ¿Cómo se calcula esto? Claro No pueden esperar Hasta que Las cosas malas Ocurran ¿No? Sino que lo hacen Con proyecciones Con super cómputo No lo hacen Aquí Por supuesto En la terraza Sino que más bien Acá ¿Cómo estás? Francisca, ¿no? Sí, hola ¿Cómo estás? Bien Un gusto ¿En qué te pillo? Porque esto para mí Es como chino Bueno Estoy justo ahora Revisando un poco El código De una de nuestras Plataformas De visualización De datos climáticos Precipitaciones Temperatura Vientos Radiación solar Tormentas Contaminación Para proyectar El futuro del clima Es necesario Reducir todo A números Suena sencillo Pero Francisca Nos explica Que además Poder compilar Y poder comparar Los resultados De las simulaciones Con los datos Observados Es también fundamental Solamente uno puede saber Qué ha pasado En estos últimos Cinco años O últimos diez años Ha aumentado La temperatura O no O ha disminuido La precipitación O no Lo sabemos Si podemos comparar Con los 30 40 100 años anteriores Ecuaciones climáticas Globales Las grandes potencias Lo hacen Con su propia tecnología En Chile Esto solo se puede hacer Gracias al supercomputador Y la buena noticia Se pueden sacar fotos Con mejor relieve Es decir Focalizadas En nuestro país Y en nuestro futuro Bueno Entiendo todo Hasta ahora Y entiendo Las zonas Que están demarcadas Pero por ejemplo Hay una zona Que está ahí Con un punto ¿Qué sería eso? ¿Qué parte de Chile es? Bueno Acá está La serena Aquí En la región De Coquimbo Donde según Esta proyección Del supercomputador Las temperaturas Podrían aumentar Hasta 1.9 grados ¿Cuándo? Entre el 2045 Y el año 2069 Con impactos nefastos ¿Como cuáles? Aumento de las olas De calor Y de las marejadas El mar Sería el principal Afectado Este calitamiento Si De 1.9 grados Podría cambiar Mucho La productividad Oceánica En la región Entonces Eso significa Impacto Sobre la pesca Y sobre la vida Los recursos Marinos De la región Y el problema No termina acá En términos sencillos El océano Es un gran Captador De carbono Un gas De efecto Invernadero Pero En nuestras costas Junto con la de Perú Hay una zona Que se llama Mínima de oxígeno Si el aumento De la temperatura Superficial Del agua Continúa Lo que podría pasar Es que el océano Va a perder La capacidad De captar carbono Pero al mismo tiempo Podría ser Un gran generador De otros Dos gases De efecto Invernadero Metano Y nitrógeno Durante los últimos Diez años Leftraru Y ahora Huacolda Han ayudado A generar Conocimiento Un super cerebro Robótico Que solo El 2019 Tuvo más De 300 Usuarios De 30 Instituciones Distintas Y más De 150 Proyectos De investigación Una tecnología Que nunca Deja de funcionar Podría Colapsar Como pasa Con otras Computadoras No es tan así Porque este Computador Es muchísimo Más estable Que un computador De escritorio Porque tiene Un sistema Operativo Muy especial Segundo Porque hay Un equipo De 7 a 8 Ingenieros Que lo mantienen Y además Tiene componentes Equivalentes A 5600 Computadores De escritorio Eso era Antes de la llegada De Huacolda Ahora Ambos Supercomputadores Unidos Tienen el mismo Poder de cómputo Que 25.000 Computadores Convencionales Un laboratorio Crítico Que este 2020 Debe buscar Los recursos Para seguir Funcionando Realmente Con eso Yo creo Que podemos Firmar Que es Una infraestructura Crítica Para el desarrollo Del país No solo En el área De investigación Que por supuesto Es importante Pero que la investigación Avance También impacta Indirectamente En el bienestar De los ciudadanos Es el laboratorio Es el laboratorio De supercomputación Lejos De la ficción Pero muy cerca De la ciencia Tecnología De punta Y abierta Para potenciar La investigación Made in Chile Parece un espejo Común y corriente ¿Cierto? Pero está lejos De serlo Esto es un concepto Un diseño Pensado En lo que va a ser El dominio De las pantallas Todo puede ser Una pantalla Esa es la apuesta Que tienen las empresas Tecnológicas Acá en Las Vegas Me nos acaban De interrumpir Esta es la idea Justamente que en la mañana Por ejemplo Usted pueda levantarse Ver cuánta agua Le falta tomar en el día Hacer ejercicio Frente al espejo Ver cómo te queda La ropa Que todavía Ni siquiera Has comprado Es parte de las posibilidades Que entrega Este mundo conectado Y un mundo Completamente digitalizado Pero ¿Qué pasa por ejemplo Con los adultos mayores Tienen ellos acceso A la tecnología digital? Bien Un proyecto en Hualpén En la región del Bío Bío Se dio cuenta De que faltaba mucho todavía Por aprender En este grupo etario Veamos El siguiente reportaje Que preparó Franco Ferreira Sobre Alfabetización digital Para la tercera edad Mire Yo uso solamente Teléfono antiguo Pero cuando yo veo Mi nieto Que tiene 5 años Como lo maneja Todo lo que hace Yo quedo así Como para adentro Es la brecha digital Entre niños Y la tercera edad Que no maneja Ese idioma tecnológico Al respecto Profesor Massa Sorprende con verdadero Stand-up comedy Aunque sentado En realidad Un sit-down comedy El otro día Y el otro día Me invitaron al Coquimbo Day Y por qué no era El día de Coquimbo El día Day y día Que yo sepa Tiene las mismas tres letras ¿Para qué? Ahí ya uno Alba una brecha Claro Si yo me quiero Transformar en el gurú Y digo puras palabras raras Y nadie entiende las palabras Entonces yo no Este daño parece que sabe mucho Y el científico habla de brechas A raíz de lo que pasó Con un proyecto de la Universidad de Concepción Tomaron allí 300 adultos mayores Que siguen tratamiento por hipertensión En Hualpén A 100 de ellos Los dejaron seguir el tratamiento Sin ninguna variación Otros 100 Los siguieron Pero viendo videos Sobre la importancia de cuidarse Y a otros 100 Les pasaron un smartphone Con una aplicación Para tomarse los remedios Sin embargo En el minuto que teníamos Ya desarrollada la aplicación Estábamos a puertas De entregar el celular Y nos dimos cuenta Ahí en el diagnóstico De la baja alfabetización digital Que tienen las personas mayores Muchos ni sabían usar un celular Fue ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Y es que siempre es un tema La edad Nunca dijeron José Massa Astronomo 31 años Nunca pusieron Y 10 años más tarde José Massa 41 años Nunca lo pusieron Y ahora José Massa 71 años Ya Lo presento entonces Estoy con José Massa 71 años Ah mira Y todavía Está Lúcido Lúcido Es cierto La razón no está clara Quizás sea porque En los 60 Por ejemplo La esperanza de vida Llegaba a los 57 años Y hoy se empina En destacables 80 Aunque allí La alfabetización digital Está al debe Lo explica Un hombre tan conectado Que casi no lo podemos sacar Del celular Para hacerle una entrevista Ya Estamos a punto Empezar la entrevista Pero estás conectadísimo Al móvil Todo en la aplicación Claro Hoy día Si bien cerca Un 90% De las personas mayores Tiene algún móvil O teléfono celular El promedio De 30% Es un smartphone O está conectado a internet No son tantos Y hay que prepararles Dos mujeres 73 Yo 74 Quisieron disfrutar La ponencia del profe Massa Pero Yo me inscribí el viernes Y me aceptaron todo Y no llegué a la hora Changos ¿Tiene la muestra de eso? ¿Hice una inscripción? La hice por internet ¿Qué podríamos? Pensa Su amiga anda en las mismas No lo sé buscar nuevamente Para Para No supo dónde buscar No, por supuesto que no Hasta ahora me dice Que lo busque No lo sé hacer ¿Y la inscripción La hizo así digitalmente? Digitalmente Claro La hice Pero no la encuentra Y la falta de alfabetización digital Impide que entren Son las barreras De este desconocimiento Escucha a Fernando 73 años Bah Había que decirlo Bueno yo tengo dos hijos El mayor Se llama Marcelo Andrés De Ruy En Taiwán Porque él empezó A chatear con personas Conocer a la niña Con su esposa Durante como un año Así todo Y entonces claro Involucaron sentimientos Se enamoraron Y se fue junto a ella A Taiwán Solamente nos podíamos Conocer por teléfono Que igual es caro Porque era la distancia Me llamaba una vez al mes Y a veces Es caro meses Hasta que se unió A los talleres De la Fundación de la Familia Dependiente del Gobierno Donde un programa De educación digital Traspasa límites Que podrían parecer Infranqueables Yo No se le de ni inscribir No sé Y por mí Porque no fui nunca Al colegio Así yo empecé A trabajar a los ocho años Me van por mí solita Y tampoco no tengo Que me enseñen Me regalaron un celular Después yo empecé A ir a los talleres Y ahí aprendió Que uno no tiene Que sentirse avergonzado Tiene que sentirse realizado Por lo que uno es Acá ellos están En un entorno amigable Seguro Con gente Que comparte Sus intereses Que tiene las mismas dudas Que ellos Que pueden preguntar Las veces Que ellos quieran Estoy tratando De poner alto oído Y eso no dice Cambiar Y ahí está Hola Hola brinita Uy Qué encheco Así aprenden Mientras las mujeres En las afueras del show De José Massa Siguen a la deriva Mandé un Un correo Yo no que se me Aquí salía Me salía A veces Por acá Por ejemplo Si yo lo quisiera buscar Ahora no No sé Porque me voy a Facebook Y nada más Y aquí Ahí está Ahí está Con ello en mano Insisten Oye Y entran finalmente Eso nos hace falta A los adultos mayores Reclamar nuestros derechos Que no todos podemos Bueno Yo fui profesora Así que en ese sentido Tiene mal la costumbre Tiene mal la costumbre Pero hoy como Chile lo hace Ellas también Y les sirve para escuchar Al profesor Massa Y su ponencia Como científico Y abuelito Tengo cuatro nietos Y me parecen adorables Pero yo no soy un abuelo Ni un abuelito Porque antes no fui papito Y antes no fui hijito Bueno Yo soy una persona Que estoy aquí parado Tengo ciertas ideas en la cabeza Afortunadamente Las ideas han ido evolucionando Es verdad Como evolucionó El programa de la Universidad De Concepción Donde la alfabetización digital Logra que a través De una aplicación En el celular Los adultos mayores Con hipertensión Puedan seguir su tratamiento Sin olvidos La aplicación es ahí A las 14 Y a las 21 horas Y le suena Le suena Suena Cuando llega el horario Le suena La alarma Y ya Mientras para Fernando Alfabetización digital Es poder sentirse Junto a su hijo Que vive en Taiwán No podemos conectar Como ha dicho anteriormente Todos los días si queremos En línea Vamos a ver ¿Cómo estás hijo? Yo bien aquí Estás un poco cansado Ya Ya que a la noche Pero siempre hay piedras En el camino Es cierto Y muchos pensionados Bien sabemos Hoy más que nunca Pueden verse complicados Monetariamente hablando Para contar con teléfono Móvil o internet Es complicado Un teléfono medianamente inteligente Tiene un cierto valor El plan para poder Cuando una persona Tiene una jubilación De ciento y pocos miles De pesos mensuales No, pero si este plan Es re barato Vale 20 lucas mensuales ¿Cómo lo ponemos en un plan? Ahí hay nuevos desafíos Como el dotar De más puntos de wifi gratis Para que adultos mayores Puedan acceder fácilmente A internet Porque estar conectado Con un hijo en Taiwán Puede ser una realidad Nos vemos pronto hijo Chao Ya, cuídate Cuídate papá Adiós Chao Y el desafío Es volverlo una rutina Y de hecho Ni siquiera usamos mucho La cámara O la videocamera O videoconferencia Porque Estamos siempre comunicando Ya te da la tabela Exacto Ya no es como alguien Que no lo ve Y te reventa Oh que alegría Entonces ya es como Rutina A ese extremo La diferencia Salud Salud Dinero digital Estilo de vida Todo conectado Todo portátil Todo electrónico Seguimos recorriendo Los pasillos De la feria más grande Del mundo De ciencia y tecnología Más de 4 mil Expositores De más de 60 países Del mundo Con lo último En ciencia Lo último en avances Acá en los Estados Unidos Pero entre toda esta gente También hay chilenos Si hay chilenos Dejemos que pase Felipe Daniel Encantado de verte Bien Un placer Felipe Felipe también es chileno Está muy contento Porque es uno de los pocos Chilenos El único Me corrijo Este año soy el único Este año acá En el Consumer Electronics Show Vamos avanzando un poco Felipe Cuéntanos Que es lo que están haciendo Acá en esta feria Mira este año Estamos Tenemos la fortuna De presentar El primer robot social Desarrollado en Chile El primer robot social Que se ha desarrollado En toda Latinoamérica Este es el stand Este es el stand De CIMA Acá Empresa chilena Tecnología latinoamericana Que está presente también acá Cuéntame entonces CIMA CIMA Bueno CIMA Es un robot social Que está compuesto Por un cuerpo robótico Y un smartphone Eso hace que la tecnología Sea muy accesible Entonces cualquier persona Con un smartphone Ya tiene un potencial Robot humanoide Inteligente Con el que puede interactuar ¿Cuál es lo que buscamos Nosotros a través de esta interacción? En primera instancia Que sea un robot educativo Que sirva para enseñar Que le pueda enseñar A los niños matemáticas Lenguaje Ciencia O sea Computación O incluso Que pueda ser customizado Con los contenidos propios De la familia O de los profesores Para que pueda hablar Y enseñar acerca de lo que quiera Aprovechemos Ya que estamos en esta entrevista Estamos en el stand De mostrar también Al protagonista A la estrella De este stand Permiso Este CIMA Uff No es tan pesado Está súper ligero Está súper ligero Cuéntanos un poquito Entonces ya que lo tenemos acá Cuáles son las maravillas De este producto Que Dicho sea de paso Ha llamado muchísimo La atención acá En este stand Hemos visto mucha gente Y no estamos mintiendo Bueno, la gracia de CIMA Es que utilizamos Las capacidades del smartphone El reconocimiento de voz El reconocimiento visual Para construir Para darle La capacidad de reconocer La voz Y reconocer Objetos y patrones Para interactuar con él Tú tienes que hacer Que él te pueda escuchar Así Hola 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 Sorry Estaba Está programado en inglés En esta oportunidad Porque estamos En una fera internacional Hay que explicar ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo se siente esta mañana? Se define como un robot social Porque utiliza Los mismos códigos De comunicación Que las personas Como tú ves Yo para interactuar Con este robot No estoy programando En un computador Solo le estoy hablando Entonces Y la comunicación verbal Es una de las principales Formas de comunicarse De los seres humanos Aunque Más del 80% De la comunicación Entre nosotros Es no verbal De hecho Cuando tú me hablas Y cuando yo te hablo Hacemos gestos físicos Movemos nuestro cuerpo Hacemos expresiones faciales Y parte de eso Es lo que nosotros Hemos buscado imprimir encima Que él sea capaz De hacer Expresiones faciales Moverse de forma física Para complementar La comunicación Y ser más empático Felipe Aquí ustedes están Mezclados con los más grandes Aquí están compitiendo En las grandes ligas Así es ¿Cómo les ha ido? Porque yo he visto Y se lo repito Este stand Ha estado repleto de personas Hay mucho interés De personas De diferentes partes del mundo Entonces también cuéntame ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuáles son las preguntas Que hacen las personas? ¿Y desde qué parte Vienen a verlo? Mira Una de las preguntas Que más nos emociona Es si ya lo estamos distribuyendo Y si ya distribuimos Han venido gente De Oceanía Han venido gente De Japón De Reino Unido De Croacia De Emiratos Árabes Incluso aquí de Estados Unidos Preguntándonos Si ya tenemos Representante de distribución Que era el objetivo principal Que nosotros estábamos haciendo aquí Como tú dices Son las grandes ligas La otra pregunta Evidentemente Es cómo funciona La gente quiere saber más Sobre el propósito Y hoy en día Sima Estamos lanzando Unas actividades Para que enseñe inglés En países Para personas Que no son Anglo parlantes De forma nativa Como nosotros Los chilenos Quiero agregar también Que lo que ustedes Están viendo acá No solamente tiene El objetivo de entretener Corregime si me equivoco Esto va de la mano Con entretención educativa Es decir También se pueden hacer Un sinnúmero Una cantidad importante De actividades Como por ejemplo Como mira Pero al menos Tenemos estas actividades Que son para el desarrollo De lenguaje En la que hay un conjunto De elementos Algunas ya Algunas cartas Han desaparecido Pero están separados Por medios de transporte Animales Vocales O estas que son Para programación Pero la gracia Es que Sima te pregunta Estoy buscando La imagen de una vaca Entonces si tú le muestras El hipopótamo Sima te corrige Dice No, esa no es una vaca La vaca es un animal Que rumea Que entonces te va Describiendo el elemento Te enseña Te va enseñando A través de la descripción Entonces esto social Que tienen los niños De su entorno El conocimiento De su entorno Y en general Ir enseñando Y además También tú me hablabas De que esto puede generar Conocimiento Que es muy relevante También que tiene que ver Con ciertas materias O la famosa STEM Así es Así es De hecho Hay una actividad Que aquí ha tenido Mucho éxito Que es En la que utilizamos Este set de cartas Naranja En la que sirven En la que sirven Para enseñar Los fundamentos De programación Para niños Que todavía Ni siquiera saben Leer o escribir Entonces estas son Cartas de instrucciones Y tú se las muestras Y tú se las muestras Al robot Y el robot Le programas Una secuencia De instrucciones Que luego Con la carta maestra Que es una que dice Go El robot va a ejecutar La secuencia De instrucciones Que tú le pones Por ejemplo Si tú le pones El robot Baila Y luego le pones La instrucción De que reproduzca música Él va a bailar Y luego va a reproducir La música Entonces que lo lógico Es que suene la música Primero Y luego Él haga los pasos De baile Entonces esto es muy importante Para desarrollar El pensamiento lógico En los niños En niños Entre 4 y 5 años Que tú no le puedes Enseñar programación Como tal Porque todavía Ellos están desarrollando Recién El pensamiento abstracto Del pensamiento lógico Para que sepan Las personas también Donde pueden conseguir esto Y ¿Cómo les ha ido en Chile? Porque también hay que partir Por casa Entiendo que ya tienen Varios colegios Nosotros vendemos A través de nuestra página web Ya estamos en algunos Retail en Chile Contamos con algunos Retail Pero principalmente Nuestra página web Y hoy en día Nuestro principal modelo Negocio Ha sido ir a los colegios Tenemos más de 30 colegios Ya en Chile Con los que estamos Ya hemos partido Y con los que vamos A partir ahora En este nuevo año escolar Y queremos seguir Sumando más colegios Para diferentes tratos Colegios de diferentes lugares Somos agnósticos En ese aspecto Tenemos colegios De todos Desde los ABC1 Hasta colegios subvencionales Particulares subvencionados No nos importa Entiendo que también Están en regiones Estamos en regiones Sí, de hecho Nuestro primer cliente Cliente formal Fue en la octava región En Chihuayante Y donde hoy en día Utilizan el robot Para que haga evaluación De comprensión lectora Haga evaluación De los contenidos En la sala de clase Le pregunte a los niños Cuando se incorporan En la clase Cómo se sienten Entonces por ejemplo El mismo profesor Profesoras de 60 años Le programan Para que te pregunte Hola Daniel Cómo te sientes hoy Vas a prestarnos atención Porque ayer estabas distraído Y eso cambia El estado mental De los niños Cuando se incorporan En la sala Y por eso es que Nosotros trabajamos De la mano Con los profesores Con los educadores Para que ellos puedan adaptar Las planificaciones Que tienen Con el uso del robot De manera que Las mismas planificaciones Las mismas preguntas Las mismas dinámicas Ellos puedan utilizar el robot En el uso De estas mismas planificaciones Para que evalúen Y para generar Una mejor experiencia Una experiencia más lúdica Que aumente la motivación Y que también le ayude A bajar la pega A los profesores Por ejemplo Por darte un ejemplo Porque es muy importante Lo que hacemos con los profes Es que el robot Tú le puedes cargar Contenidos Para que haga preguntas Acerca de un tópico Y luego Él haga la evaluación Entonces en Chihuayante Por ejemplo Lo utilizan en evaluación De comprensión lectora Donde ellos hacen una lectura Y luego el robot Tiene un cuestionario De preguntas Que él le pregunta Te pregunta a ti Daniel Oye Daniel ¿Qué le pasó a la caperucita? ¿Qué hacía el rey Cuando estaba sin ropa? Entonces le hace preguntas Sobre lo que comprendieron Y eso es muy importante Para que pueda adaptarse Para que sea una herramienta Lista para los profes Perfecto Bueno Felipe Queremos agradecerte Queremos también Felicitarte a ti A todo tu equipo También Porque veo que le ha ido Espectacular Esto es un robot Esto es un robot Hecho en el sur del mundo Hecho en Chile Tecnología made in Chile De exportación Siempre me encanta decir eso Y es importante destacarlo Porque estamos acá Estamos en las grandes ligas Con Felipe también Así que directamente Para Avance Para Televisión Nacional Es un agrado también Compartir con todos Que esta tecnología Hecha para niños También para niñas Para todos Muy inclusiva también Y que va a estar acá Llamando mucho la atención En todos estos días de feria Acá directamente en Las Vegas En Estados Unidos Felipe Muchísimas gracias Por tu tiempo Entonces con Cima Nos despedimos Y dejamos hasta acá Esta entrevista Seguimos recorriendo Los pasillos De la feria de tecnología Más grande del mundo Y no estamos solos En esta oportunidad No Porque encontramos A una chilena Jimena Lincolau Una de los nuestros Pero una que lleva Mucho tiempo acá Y que ha triunfado De los Estados Unidos En el conflicto Y competitivo mundo De la tecnología Ella ha estado En la portada De la revista Fortune Ha estado En la revista Forbes También en New York Times Por ejemplo Cuéntanos Cómo llegaste a estar En lo más alto Del mundo de la tecnología Acá en Estados Unidos Gracias No sé si estoy En lo más alto Pero gracias por eso Mucho trabajo Tenía un Medina Chile De Chile Chica Después de la universidad Y empecé a trabajar Muy duro El director De la Asociación Nacional De Tecnología Cuando empecé Mi trabajo en tecnología Me ayudó muchísimo Me dio mucho apoyo Él se llama Gary Shapiro Y mi compañía de tecnología Creció Y gracias a Dios No tuvo mucho éxito Y Gary Luego me invitó A ser parte Del consejo directivo De la Asociación Nacional De Tecnología Que pone Este show Consumer Electronic Show Que es el show Que es el show de tecnología Y de innovación Más grande del mundo Donde la innovación Es clave La innovación Es clave Y la innovación Es como una palabra Como le dicen acá Password Es una palabra Que usamos mucho A veces en forma superficial Pero es la clave Del crecimiento económico De un país Y de la equidad Porque la innovación Da oportunidad Imagínate una persona Como yo Yo soy mapuche 100% mapuche De origen Muy humilde Pero a través de la tecnología Y tener una idea Una idea innovativa Hemos logrado muchas cosas Bien La innovación es clave Y justo con Jimena Les queremos contar Una historia muy relevante René Miranda Es el nombre De un inventor Que desarrolló Un retardante Esto lo que hace Este producto Es evitar Que las llamas De un incendio Por ejemplo Se propaguen Lo cual podría ser clave Para enfrentar Lo que está pasando En nuestro país Con los incendios forestales Veamos la historia De este desarrollo Que ya fue Debidamente patentado En el fondo La idea parte Por accidente Porque tratando De buscar una solución Para reemplazar Un producto Que venía De Estados Unidos Para los extintores De incendios Y en pruebas De laboratorio Después de Algunos ensayos Limpiando Una de las probetas Quedó empapada Una servilleta Con este líquido Y al tratar De quemarla La servilleta No se encendió Se intentó Nuevamente Se intentó Varias veces Pero nos dimos Cuenta De que El resultado Lo que habíamos Descubierto Era un retardante De fuego Desde hace Treinta años Que la casa De René Miranda En la comuna De La Cisterna Se ha convertido En un verdadero Laboratorio Pero en este caso Se trata de uno Muy particular Convencido De haber creado Un invento Único Concentró Todas sus energías En buscar Una solución Para combatir El fuego De una manera Diferente Generalmente Cuando uno Hace una prueba De fuego Siempre existe El temor De que el producto Va a fallar Y hasta este minuto Todas las pruebas Que se han realizado Ya sea en madera O ya sea en fuegos Forestales Han sido un éxito AF7000 Con ese nombre Debutó en el mercado Este innovador Producto 100% chileno Se trata de un líquido Elaborado Con materiales Orgánicos Biodegradables Y cuya principal Característica Es que es capaz De generar Un golpe térmico Que al contacto Con el material Logra crear Una costra aislante Que retarda La generación Del fuego Los químicos Aíslan Los gases combustibles Del oxígeno De esa manera Se minimiza Un fuego Vamos a hacer Una prueba Con el retardante De fuego forestal En una pequeña Probeta de pasto Seco El pasto seco Tiene la particularidad De que Por efecto De las llamas Se enciende rápidamente Y con la ayuda Del viento Es fácil Que avance A una velocidad Gigante En este caso Vemos E intentamos Quemar el pasto Pero como tiene Retardante de fuego La llama No se genera Pero para llegar Al producto final René Miranda Tuvo que enfrentar Una serie De dificultades La resistencia Del mercado Decenas De prototipos Fallidos E incluso Estuvo a punto De renunciar A su sueño A causa De lo que Él menciona Como uno De los momentos Más duros De su vida Tuve un accidente Traumático Que podría haber Costado la vida Y eso También reforzó De alguna manera El ánimo De brindar Protección A las personas Una mala Manipulación De un material Explosivo Lo alejó Temporalmente Del proyecto Pero apenas Pudo recuperar Su autonomía Se propuso Continuar Con lo que había Quedado pendiente Mejorar Un producto Que hasta ese momento Presentaba Deficiencias técnicas Que solo Su inventor Podía Resolver Porque inicialmente Era un líquido Viscoso En color café Lo mejoramos Hacer un producto Transparente Le dimos cualidades Que son También Le da Propiedades De antitermite A la madera Antihongo A la madera Se comienza Con la aplicación Del producto Más Tiene que quedar Más Más con lluvia Se está comenzando El encendido De la faja Se dejó Un tramo De aproximadamente Unos 6 metros En que no se le aplicó Producto Se nota bastante bien El efecto Que produce Luego vinieron Las pruebas En los laboratorios De la universidad De chile Y universidad Católica Paralelamente Este emprendedor Chileno Había iniciado Los trámites Ante el instituto Nacional De propiedad Industrial Inapi Para obtener Su patente De invención Y así poder Demostrar Que su invento Reunía Todos los requisitos Para ser protegido Cuando me entregaron La patente No lo podía creer La verdad Que fue Un tema De mucha Emoción La verdad Que me acuerdo Y me emociono Lo que nació Como una casualidad Se terminó Convirtiendo En un innovador Proyecto Que llegó Al mercado Gracias A un acuerdo Con una empresa De retail Poco después Despertó El interés De compañías Forestales Para combatir Los incendios Que cada temporada Destruyen Miles de hectáreas De bosques En Chile Para René Miranda No se trata Solo de un producto De prevención Sino del resultado De una verdadera Prueba de fuego En su vida Si hablamos De rehabilitación La tecnología Puede ser fundamental Acá En Las Vegas Por ejemplo Está mostrando Gems Que es un exoesqueleto Que permite A las personas Hacer ejercicios Incluso Rehabilitarse O poder subir La escalera Can you please Walk a little bit Ustedes pueden ver acá Un exoesqueleto Que permite Que ella pueda Subir las escaleras Con mucho menos Esfuerzo Es parte De las tecnologías Que están mostrando Acá En Samsung Pero Este tipo de avances También están En Chile Están por ejemplo En Teletón Esto es El proyecto Amadeus Vamos a ver Amadeus Ya que me va a ayudar A rehabilitarme A mover Mis músculos De la mano A poder tener Más estabilidad Más fuerza Y es impresionante Porque Si eso controla Todos mis movimientos Yo que tengo que hacer Entonces Las terapias De rehabilitación De Iván Canio Tendrán Un tecnológico Complemento Al igual Que la de Cientos de niños Y jóvenes Con un tipo Específico De lesión medular Directamente De Austria Una revolucionaria Máquina Viajó Más de 12.000 Kilómetros Llegó a Chile Para quedarse Estoy abrochándome Los zapatos Que es una de las cosas Que me cuesta hacer No puedo mover Cada dedo por sí solo Cuando muevo un dedo Se mueven todos Abrocharme los botones De las camisas O de la chaqueta Casi no lo logro Otra cosa Que también me cuesta Es agarrar cosas pequeñas Por ejemplo Un alfilé Y tomar cosas pesadas Porque la mano Se me cae Yo nací con una De mi pareja izquierda Yo tengo problemas En la amortecidad Del pie de la mano Voy para la Teletón Que me llamaron Para probar Una nueva máquina Para ser pionera En esa máquina Y que tiene que ver Con los trabajos De la mano Para poder tener Más movilidad Pero eso te va a ayudar A mejorar Eso espero Pero tengo Mi mayor expectativa En eso Iván De preparación De apertura Pero necesitamos También la asistencia Del terapeuta Que controle La actividad Que vea Que nada malo Le pase al usuario Esta tecnología Nos facilita un poco El trabajo No nos reemplaza Tenemos que ser capaces También de darle Una respuesta A nuestros pacientes Y también dar Una respuesta A Chile Y a la gente De esto realmente Está sirviendo Y estamos entregando Una atención de calidad Estamos ansiosos De conocer La máquina Y ver Cómo funciona Claro ¿Y cómo se le imagina? Oh no sé Puede ser como Tipo robot Vamos a conocerla ¿Viene usted? Él también Pasa Permiso Impresionante Porque Si eso controla Todo mi movimiento ¿Yo qué tengo que hacer entonces? No Aquí vamos Yo te voy a ir mostrando Las funciones que tiene Vamos primero Seguramente A estirar un poquito El equipo va a hacer el movimiento Pero después tú vas a tener Que hacer el movimiento ¿Solo? Solo Ya, ya Es como Es como una guía No sé Eh Es que quiero ver Quiero ver Quiero ver Cómo Cómo funciona Pero es increíble Que una máquina Cierto Las experiencias personales Han sido En muchas ocasiones Las impulsoras de inventos Para la rehabilitación Hace 13 años En la Universidad Técnica De Graz Al sur de Austria Estos hombres Trabajaban En la creación De Amadeo Tiro Mouchon Es la respuesta A algo que le sucedió A Alex Es uno de los fundadores De Tiro Mouchon Junto a David El papá de Alex Sufrió un accidente vascular Y debido a eso Quedó con una lesión Semipermanente En la mano Neurológica David estaba haciendo Un doctorado Y Alex Era su profesor tutor Y en función de eso Sumado a que Conocieron a un director De una clínica De rehabilitación Lograron hacer El primer concepto De lo que sería El Amadeo El Amadeo Como primera plataforma Ayudó A generar Una perspectiva De cambio En el mundo De la rehabilitación Ayudado Con la robótica Hasta la actualidad Amadeo Tiene su nombre En honor A Wolfgang Amadeus Mozart El músico Que consiguió Fama mundial Entrenando con disciplina Los dedos En el piano Inspirados en él Alexander y David Lograron diseñar Esta máquina Que ayuda a pacientes Con espasticidad A mejorar Y recuperar La capacidad De agarre Y apertura Los movimientos Individuales De los dedos Y la fuerza De la mano La coordinación Motora fina Y la sensibilidad Ni siquiera Lo busqué Me llegó a mí Quizás fue el destino Aprieta Relaja Estamos hablando Aquí La fuerza de prevención Uy El dedo se queda Una Como que me chupan Los dedos Estas cositas Estoy atenta Porque Es increíble Que la máquina Te diga Para vivir Que te relajes Una verdadera revolución Tecnológica Que fue donada A Teletón A fines de 2018 Por Ripley Este robot Que es parte De la séptima generación Está compuesto Por 17 partes fundamentales Entre ellas El monitor Que coordina Y regula Los ejercicios El deslizador De dedos El sistema De apoyo Para la mano Y el brazo El pulsador De parada de emergencia En el mundo Hay alrededor De 500 ejemplares Rehabilitando personas En Chile Es el único En Teletón Son 8 los terapeutas Que se han capacitado Y más de 40 pacientes Del centro de rehabilitación Que lo han experimentado Lo que esperamos Es un movimiento Más coordinado En otras sesiones Podemos trabajar El tema de la fuerza Pues aumentamos La fuerza de prevención Podemos ver Cómo va a ir aumentando O cómo va variando La fuerza En cada uno de los dedos De manera particular Entonces Y ese Y toda esa información Es bueno que él también La vaya sabiendo Siempre le preguntaba Si había algo Que él pudiera hacer O alguna máquina O terapia Algo diferente Para que le ayudara La movilidad de la mano Y al principio Obviamente no No se sabía de nada No otro Feliz 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 Mira si El tomar un vaso Con la mano izquierda Y lo rematere a sostener Es lo mismo que cuando aprendió A amarrarse los zapatos Porque Yo creo que Un objetivo complejo Sí Para muchos, Amadeo es el campeón del mundo en terapia de manos. Y tal como el pianista austriaco, muchos dicen que en rehabilitación la práctica hace al maestro. Son ideales para salir de aventura, para hacer deporte o para todas las personas que están iniciándose en el uso de estas tecnologías. Estos son los drones, naves no tripuladas y la que ustedes están viendo acá es el Mavic Mini. Es una de las novedades que está lanzando la empresa DJI junto con la Osmo Action. Dos nuevas tecnologías que están remeciendo el mercado y que revisamos a continuación. Hace más de 100 años que los drones son utilizados para la televigilancia. En sus comienzos, estas aeronaves no tripuladas eran tan grandes que se necesitaban varias personas para hacerlas funcionar. Pero hoy este mismo aparato puede caber en la palma de tu mano. Los fabricantes de drones actualmente están apostando por formatos más transportables. Y es por esto que DJI lanzó este año el Mavic Mini. Que a diferencia de sus versiones anteriores como el Mavic Pro o el Mavic 2, su tamaño es mucho más reducido pero conservando la misma calidad y rendimiento. Su cualidad principal salta de inmediato a la vista. Es uno de los drones profesionales más pequeños de solo 250 gramos y además es plegable. La normativa en Chile permite que los drones de 750 gramos para arriba necesitan un permiso, necesitan, tienen varias características, varios requisitos para poder volarlos. Y DJI sacó un equipo nuevo, el Mavic Mini, que es un bicho de 250, 270 gramos. Cuya gracia es que graba muy bien, es muy liviano, por lo tanto no genera ningún daño. Lo puedes ocupar en cualquier lado y es muy barato. Son justamente estas características lo que lo hacen un producto muy atractivo, tanto para principiantes como para expertos. Su resolución es de 2.7K y tiene un rango de vuelo de 3 kilómetros de distancia, por lo que es ideal para la creación de contenido digital y también para la transmisión de videos. Diseñada para optimizar su experiencia aérea, la aplicación DJI Fly permite a los usuarios capturar imágenes con facilidad e incluso editar. Su interfaz es sencilla y con controles intuitivos que te ayudarán a crear contenido de manera mucho más rápida. Y para quienes buscan algo enfocado en el deporte, la nueva Osmo Action es perfecta para eso. Es la primera cámara de acción que se plantea como competencia directa de la difundida GoPro. El beneficio principal de esta cámara es que tienes dos visores, uno principal en el cual puedes ver los contenidos que tú vas a previsualizar o capturar y en segunda instancia tiene un visor frontal en el cual tú puedes visualizar en tiempo real los contenidos que quieres realizar. Los controles de la Osmo Action son sencillos de usar, incluso para las personas menos experimentadas en tecnología. En su costado izquierdo se encuentra el botón de Quick Switch, que permite pasar rápidamente de fotos a videos o cámara lenta. Sus 150 gramos permiten que sea una cámara ideal para viajeros y deportistas, ya que su tamaño permite que lo puedas trasladar incluso en tu bolsillo. Técnicas como el timelapse o el hyperlapse son posibles de realizar gracias a su resolución de 4K a 60 cuadros por segundo, por lo que logra una buena representación de color y captura de detalles. Su diseño hermético soporta hasta 11 metros de profundidad bajo el agua sin ninguna protección adicional y temperaturas extremas que van de los menos 10 a los 40 grados centígrados. De seguro más de alguno no entendió nada de lo que escuchó, pero tranquilos que la solución puede estar al alcance de tu mano. Si tu teléfono es Android, ya cuenta con el traductor de Google. Muchos la utilizan solo para textos, pero en el Aplícate esta semana te enseñamos a sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Si el móvil está conectado a Internet, el usuario podrá elegir entre 103 idiomas, solo se escribe el contenido y se presiona en traducir. Ahora, si el equipo no cuenta con conexión a alguna red, la app viene con 59 diccionarios descargables. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿cómo estás? Si te pasa que hablas con un extranjero y no entiendes lo que dice, activando el modo conversación automáticamente la app reconocerá el audio y lo traducirá por ti. Cuando fuiste al centro comercial. Ayer. Muy bien. La cámara también funciona en esta plataforma. El usuario solo debe enfocar lo que desea traducir. Luego toma una fotografía, destaca el texto y en segundos la app entregará su significado. Una opción que funciona hasta en 37 idiomas. La aplicación del traductor de Google también incluye un lector de escritura, con el que se pueden escribir las palabras de puño y letra. Una vez que se reconozca, entregará su significado en el idioma solicitado. Si te interesa probar esta aplicación, la puedes descargar de forma gratuita desde Google Play para teléfonos con sistema Android o en App Store para iPhones. Hologramas, ilusiones para entretenimiento, para educación, para la salud. Con este tipo de tecnologías y con estas imágenes vamos despidiendo este capítulo especial de avances desde la feria de tecnología más grande del mundo, desde el corazón de Las Vegas. Nos vemos la próxima semana con más ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad. Chau, chau. Chau.